hola qué tal mis soñadores mi nombre es margaret y noa gracias por ver todos mis vídeos y gracias a lo que se han suscrito si quiere ver más vídeos por favor suscríbete a mi canal les voy a contar mi experiencia de mi viaje a parís estuve en un vip me trataron súper bien me encantó la experiencia pues me dieron lo que fueron las almohadas me dieron una merienda me dieron champán luego la comida fuerte y en la tarde ya me dieron lo que es un almuerzo para picar me dieron dulce me encantó la experiencia me fascinó ya en la noche en la mañana me dieron el desayuno estuve viendo que salí desde punta cana el aeropuerto para llegar al aeropuerto de parís ahí vemos lo que es el movimiento del avión que te va diciendo hacia dónde va de dónde salió por dónde está llegando dónde baterizar todo todo eso es una cosa todo muy inteligente la tecnología señores y pues nada aquí vemos la ciudad de parís también los países que le quedan cerca que es italia monaco bélgica alemania dinamarca esto se lo contará en el luego de sorpresa me pasaron a la cabina ya